Buenas noches queridos frikis míos, estamos en mis mejores pesadillas de grande ser frik y desde la espesura porque hoy tenemos película de planta, de planta que come divinamente, cabecera. Bueno, buenas noches de nuevo, después de la cabecera comenzamos en mis mejores pesadillas, que grande ser frik, buenas noches. ¿Qué tal Fernando? Hoy te brinda en exceso la calma. Buenas noches Oscar. Buenas. Bueno, vamos a ver hoy una película realizada en los 60 de un gran director, creo que uno de los más prolíferos, del cine americano. Vamos a recordar algunas de sus películas en ese estupendo vídeo, vamos allá. ¡Gracias! 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 Sí, señores míos, Roger Corman, el rey de la serie B, que le llamaban. El rey de la serie M, muchos lo tomarán como un tomo M, no, bueno, hay serie Z también y en el lingóje chino pues habrá más la de Dios. Bueno, pues que, ¿de lo que estamos hablando? Espera un momentito, te ruego que vocalices bien querido, si no, no se enteran. No, son los grelos que me he comido antes. Quedado en la película que vamos a ver, se me están revolviendo misteriosamente. Bien, qué rico los grelos. Bueno, pues ya que estamos hablando de Roger Corman. Roger Corman, sí. Sí, el rey de la serie B, ¿no? Pero algunos lo tomaron como algo peyorativo, pero realmente todas sus películas han tenido una clase estupenda. Sí. Creo que eran muy dignas, ¿no? Sí. Sobre todo, a mí me gustan las adaptaciones de... De Poe. De Poe. Yo creo que Corman y Todd Browning, esos directores son los responsables del mundo friki, como se puede decir, creo que son el mundo friki. Bueno, ¿tú qué películas recuerdas de Corman preferidas por ti, Roberto? Hombre, a mí, por ejemplo, un anterior que hizo a esta, el Cubo de Sangre, que estaba protagonizada por Dick Miller, uno de estos hombres secundarios de, yo qué sé, lo mismo de Poe, El Cuervo, Cuentos de Terror. Cuentos de Terror que era en el vídeo... Incluso La Matanza del Día de San Valentín. Que en ese vídeo había muchas de esas. Bueno, y Corman dejó el cine en los 70, pero ahora distribuye, sigue viviendo. No, no, sí, sí, como productor. Como productor, ¿no? Sí. Bueno, una factoría fantástica la de... Sí, de él salieron ahí... Salieron... Muchos directores y directores. De Francis Ford Coppola. Coppola, Scorsese. Scorsese. De Palma. De Palma. Jonathan Demme. Y Peter Bogdanovich siempre ha hablado de... Bueno, yo creo que, no me equivoco, Joe Dante, James Cameron, creo que también estaban en la factoría, que habían trabajado, no como directores, pero sí en algún campo de fotografía. Sí, sí, sí. Bueno, pues queridos frikis míos, vamos a visionar hoy la película titulada La Tienda de los Horrores. ¿Cómo es en inglés, de Roberto? The Little Shop of Horrors. Claro, está bien, en inglés. Realizada en el año 1960, pero antes vamos a recordar un pequeño montaje de la comedia musical que se hizo en los 80, Frank Oz, basada en el clásico de Corman. Vamos con esa musiquilla. La Tienda de los Horrores La Tienda de los Horrores ¿Irías de compras conmigo? Desde luego. ¿Te dejarías ver conmigo en público visitando unos grandes almacenes? Claro. La Tienda de los Horrores 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 La planta se comía solo mujeres Desnudas Está muy bien. Bueno, querido, pues vamos a ver ya la película, la original de Roger Corman, La Tienda de los Horrores, que se estrenó en 1960. Una auténtica delicia. Nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora. Bueno, queridos, ya hemos visto La tienda de los horrores de Roger Corman Pero el programa de hoy se lo vamos a dedicar A un espectador, un fiqui, un moné Hágame non a Trades, de la casa Trades, ¿no? De toda la vida De toda la vida Que nos apoya, que dice que somos sensacionales Que trabajamos muy bien Y nos apunta que quiere repertorio de la troma Estamos intentando, ¿no? Y es nuestro deseo, sobre todo aquí del moné también Y de Robert Y las entradillas volveremos a hacerlas algún día Pero las haré pronto, seguro Muchas gracias Y vamos ya con La tienda de los horrores Rompe el fuego, Roberto Bueno, esta película realmente Batió un montón de récords, ¿no? Porque el guión que lo escribiera Charles Griffith No sé si tardó en hacerlo una semana Y Roger Corman, pues en dos días y una noche Pues rodó la película, ¿no? O sea, fue un éxito pasmoso Parece que esta historia, perdón, porque la música se rodó una semana también Sí, 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 sí La historia se repite Aparte es que creo que la película se rodó en unos escenarios Que eran de una película de Chaplin No, es que los estudios eran los estudios Chaplin, de Hollywood De Hollywood, ahí están De hecho, la... Iban a derrumbar o de Steve Jobs Chaplin tenía solo ese tiempo para... Para rodar Para rodar En la Navidad de ese año Sí, la tienda era el escenario ese Nada más acabar el rodaje, catapunk La película es muy negra La película es muy negra Pero al mismo tiempo tiene ese toque que... Que le hace dulce, ¿no? Porque tienes a ese personaje, a Seymour Que está acuciado por cien mil historias Ese jefe que es como el Adolf Hitler de los claveles Que lo tiene martirizado, esclavizado La madre que es una psicópata Psicólica Negrótica, alcohólica, hipocondriaca Ese acento del jefe del este, ¿no? De esta barba de magna Y luego esa planta que lo está mangoneando toda la película, ¿no? Y luego la novia que parece tonta y también le dice Neno, ¿cómo los paviles? Pues... ¿qué vamos a darle? Dele Bueno, eh... 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 Arranca Bueno, vamos a ver dos personajes Y un personaje que a mí me encanta que es El que... Está Jack Nicholson Que cuando comenzaba su carrera joven Era la... tenía 23 años cuando hizo esta película Había rodado cuatro películas anteriores Pero en esta es cuando realmente vemos su auténtica personalidad De neurético desquiciado Y encima masoquista, ¿no? Masoquista Imagínate, en una película de los años 60 Que se hable tan explícitamente de ese... Del masoquismo, ¿no? A vosotros no sé si os pareció en algunos planos de Nicholson Que algunas caras que ponía Recordaba después un poco la interpretación del resplandor Sí, sí, por supuesto De masoquista De ese plano que tiene que se le ve sin dientes Así todo fanado Y sin anestesia Tremendo, increíble Bueno, a verme ahora de... Bueno, no Un otro personaje que me encanta Que se llama Barton Fass Que es el que come flores Ah, Dick Miller Dick Miller Que es un actor que... Bueno, es que yo creo que un gag de los mejores Cuando el tío se lleva los claveles para empaquetar Bueno, para hacer el ramo Y el otro me los como aquí Y es que así, clavado Y se da la vuelta Y aparte el detalle que tiene, ¿no? De que... Bueno, a mí es que no me gustan las grandes superficies Porque las plantas no tienen sabor A mí me gustan las tiendas pequeñitas Las tiendas pequeñas, sí Defendiendo el pequeño mercado, ¿no? Como debe ser La tienda cutre La forma que hace es muy natural Es que entra en la tienda Que están hablando sus cosas La gente y el tío Se come el clavel, tira para adelante Bueno, Dick Miller es uno de los grandes secundarios de toda la vida Ya hemos hablado antes de... Y muy querido por Spielberg Sí Aparece de los Gremming Y yo de Dante Que la adoraba, sí señor Y bueno, me acuerdo de la película de Aullidos Que es el dueño de aquella biblioteca En la que salía también Forrest Zuckerman Sí, ahí está Que siempre se le dieron muy bien esos papeles, ¿no? Tanto dependiente de un bar Como en una biblioteca Sí, sí, sí El típico gruñón Que no sé qué habrá sido de él Sigue vivo ese tío Pues... Yo creo que sí, ¿eh? Yo lo vi en un telefilm hace tiempo Pero no me acuerdo el telefilm Bueno, hay otro personaje también de esa tienda cutre Que es la señora Shiva Ah, la... Que se me ha muerto el único Ah, sí, se le mueren todos los parientes Bueno, de hecho hay una secuencia Que el detective, el que cuenta la historia Al principio, en ese comienzo que tiene la película Con ese dibujo que se ve toda la zona De Skirrod Que parece totalmente dibujado por Mingote Es un estilo muy parecido Y resulta que el hijo del policía Era sobrino también de ella Y claro, también la palma No sé si jugando con las perillas y tal Y le dice ella al policía Siéntelo de tu hijo Son cosas que pasan Y el tío sigue a su caso Y está tranquilamente Bueno, vamos a hacer el inciso Y voy a recomendar Pues... Todas las películas Porque llevamos ya 25 años sin Alfred Hicot Que se nos ha muerto Y desaparecido Ay, pues me acabo de enterar ahora Pues sí, hace 25 años Y al día que muera Jimmy Hendry Se va a montar una de Dios Vamos a recomendar Todas entre ellas sospechan Que... Protagonizada por la maravillosa Joan Fontaine Que consiguió un Oscar Y con Gary Grant Que hace de malísimo Os la recomiendo encarecidamente Seguimos adelante Con esta... Vamos a ver la parte más negra de la peli Cuando... Por accidente... Bueno, por accidente... Se carga... Por accidente él se carga a todas, ¿no? Porque el primero en la vía del tren Que está el tío todo desesperado Después de que la planta Le había achuchado todos los dedos Y empieza a tirar piedras A la vía del tren Y le da al pobre ciclista Que lo arrolla Y luego vemos Como va metiendo La mano aquella de carpa Con piedra dentro de él La mala planta Y la piedra que lo descubre el señor Mushnik Y luego estamos... Que Mushnik también luego asesina No, no, pero Mushnik ese sí que asesina conscientemente, ¿no? Sí, al... Cuando llega el atracador Que es el guionista de la película Hace el atracador Y del que escapa del dentista Y la voz en la versión original de la planta también De la planta, ahí está, sí El dueño de la tienda es el único que asesina conscientemente, ¿no? Al tío que le dice que está el botín ahí dentro, ¿no? Porque cuando la... Cuando el... ¿Cómo se llama el chaval este? El Seymour Se encuentra con la pilingue aquella Que en un principio le está diciendo Tengo que llevar comida para mi amo Pero realmente el tío está totalmente trastocado Y tira una piedra así al aire Y le cae a ella Y la mata también accidentalmente, ¿no? Respira, Roberto Respiro, respiro Bueno, vamos con secuencias preferidas por cada uno Primero, Oscar Bueno, pues... Yo creo que las que... A mí hay un momento que me gusta mucho de la película Porque ahora os hablo ahí de varias que son muy buenas Pero a mí me gusta mucho la conversación que tienen los policías Muy ni listas y muy de... Frases totalmente a lo justo apuesto Y tú dices una cosa y el otro y tú dices algo al contrario, ¿no? Los dos detectives, ¿no? Que están investigando el caso Y conozco yo a alguien así Entre esas y las de Dick Miller, ¿no? El de Bora Claveles El de Bora Claveles, me encanta Esa escuencia me encanta Tú Oye, yo por supuesto la aparición de Jack Nicholson en la consulta del dentista Está fantástico Pues yo me quedo con el educto de la planta que educta Con el atracador Y esculpe la pistola Bueno, chicos, hemos llegado al final De esta noche, sí, porque vamos mal de tiempo Pero volvemos el próximo domingo En que grande es el frik Y mis pesadillas Con algo contundente Queridos amigos Gracias, Roberto Hasta luego, Fernández A vosotros Chao, Monéis Vamos a comer вр Cáer 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 ¡Gracias!